Música Música Esa policía, amigos y amigas la va a hacer Fernando Guzmán con mando único para poder salir adelante y cuidar la seguridad de nuestras familias que es tan importante la tranquilidad y la paz de cada una de las familias de Jalisco en mi gobierno vamos a impulsar la vivienda como nunca antes porque es muy distinta la vida cuando se tiene una vivienda propia vamos a invertir en Jalisco más de 1500 millones de pesos en vivienda para nuestros jóvenes vamos a empezar y a crear 18 preparatorias nuevas en Jalisco vamos a crear buenos institutos superiores de educación tecnológica es un compromiso que hemos hecho con el apoyo también de Josefina Vázquez Mota que será nuestra presidenta de la república vamos a impulsar el banco de desarrollo de Jalisco y saludo a los que nos ven desde la red de internet que ven aquí en Gómez Marías como está esta plaza llena como han estado las plazas del norte como han estado las plazas de la costa como han estado las plazas de los altos vamos adelante sin titular arriba las banderas arriba el ánimo amigos vamos juntos todos hasta la victoria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!